El año pasado tuve la oportunidad de participar en el campamento de verano que los salvatorianos patrocinan en el estado de Maryland, muy cerca de Washington D.C. Fue una sorpresa para mí, porque al principio yo tenía una incertidumbre de trabajar con adolescentes y niños. Una vez en el campamento me di cuenta que es un ministerio que a mí me gustaría realizar en el futuro. Es un ministerio muy bonito porque los niños y los adolescentes, los jóvenes, son como una tierra fértil y si ponemos una semilla buena en esa tierra van a dar frutos. Y qué mejor que darles a conocer el amor de Dios a esos jóvenes, a esos niños. Entonces, uno de los ministerios que a mí me gustaría continuar ejerciendo con los salvatorianos, siendo ya como un salvatoriano, es participar y trabajar en el campamento de verano. Un saludo. 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 Un saludo.